Muy buenos días, estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Cruz. Bueno, agradecer la invitación al área de la Educación Física, dirigido por las profesoras Marisa Vidaurre y Brani Mirana. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar coordinación corporal y un poco de la base de Judo. Iniciamos con salto de coordinación y también de extensión. Algo que ustedes pueden tener práctico en sus hogares o en su casa son algunos calzados. En estos procedimientos vamos a usar los pantufles. Las ponemos separadas aproximadamente de 30 a 40 centímetros y hacemos saldos. Siempre con dos rebotes, hay que mantener el ritmo. Siempre rebotando dos veces en cada espacio y mantener el ritmo. Eso vamos a realizarlo 30 veces. Nunca perder ritmo, es muy importante. De esta forma. Y esto hay que realizarlo, repito normalmente, 30 veces. Siguiente ejercicio. Dejamos los calzados en el mismo lugar y vamos a abrir y cerrar las piernas igual con dos rebotes. Y siempre manteniendo el ritmo. La misma cantidad, 30 veces. Esto hay que realizarlo, como me indicó, 30 veces. Procedimos con las siguientes ejercicios. También de estiramiento y extensión. Hay que levantar un pie y el otro rebota. El pie que rebota, siempre a un mismo ritmo. Muy importante. Eso. Siempre al mismo ritmo en tu pie. 30 veces un lado. Otro lado igual. Igual. También 30 veces. Siguiente. Mismo movimiento, pero con los pies hacia adelante. Hay que mantener el ritmo constante. Vuelvo a recalcar. 30 veces un lado. Tres veces un lado. 30 veces otro lado. Yudas. Ahora. Voy a enseñar. La base. Una base de judo. Que es algo fundamental. En este deporte. Que es. La caída. Es la primera fase. De la caída. Que se llama. Shiroken. Caída hacia atrás. Les invito a ustedes. A ver lo más que es el judo. Y van a poderes entender. por qué es importante la caída, explico un poco, juda es un arte marcial donde hay que derribar al oponente, tengo al oponente, hago técnicas y sale volado por encima mío y cae al suelo, para que la persona contraria no se pueda lastimar, tiene que aprender, una de las bases, la caída, que voy a enseñar un shiru kege, presten atención por favor, solo sentados, me echo y miro el ombligo, brazo arriba, golpeo, nuevamente, me echo, miro el ombligo, golpeo, eso puede realizarlo 10 veces, ok, luego de la primera caída o la base de esta caída, voy a enseñar dos técnicas, cabe recalcar estas técnicas, en esa fotografía lo voy a hacer solo debido a las circunstancias de la pandemia, pero este deporte sí o sí, en necesidad se practica en parejas, nuevamente les invito a averiguar un poco al deporte, busquen judo, técnica de judo, van a poder apreciarlo con mayor posición, ok, primera técnica de judo, se llama ozoto baile, vamos a simular, que ahí está parado, la persona lo pone, el primer paso que yo doy es el costado, agarro por la parte de su hombro, agarro su muñeca, lo jalo, lo jalo hacia mí para que haya un desequilibrio lo poné, si hay desequilibrio, yo puedo proyectarlo, porque yo debo estar estable, jalo, levanto el pie y voy a barrer su pie, voy a barrer su pie y va a salir volando y va a caer al suelo, si, ozoto baile, como una trancadilla popularmente conocida, pero eso tiene desequilibrio, pie arriba, barrer, cadenzo, ok, ahora vamos por la siguiente técnica, se llama taiyotoshi, de la misma forma, ahí está la ponente, agarro por el cuello, la mano, giro, pongo un pie con una trancadilla, y hago que pase por todo el cuello costado, si, agarro, jalo, giro, doy la espalda, pongo el pie, gira, y cago, ok, entonces, taiyotoshi, si, ahora aprendimos la primera técnica, ozoto gari, siguiente técnica de proyección, taiyotoshi, pueden buscar las técnicas con el mismo nombre por internet, o van a poder utilizarla de manera más completa, con el respectivo compañero que, al que se le proyecta, bueno, este, esa sería la parte, de coordinación corporal, de exenciones, de exenciones, y también, de la base de judo, bueno, este, les invito nuevamente, a que ustedes se averiguen un poco más, que es, que es el de deporte judo, un arte marcial, que lo es en japonés, si, yo creo que para ustedes, niños, adolescentes, y a jóvenes, les va a ayudar bastante, ya que, en primera instancia, antes de ser deporte, el creador del judo, se llama, Yigoro Kara, él inventó, y creó el judo, para que esto pueda ser de utilidad a las personas, y una palabra muy importante, en japonés, Hikoro Kara Se, que significa, significa, en búsqueda, de la mejora, como persona, es muy importante, que nosotros, siempre estemos en, búsqueda constante, de mejorar, cada aspecto de nuestras vidas, tal es un valor muy básico, lo que podemos comenzar, la puntualidad, la puntualidad es muy importante, la puntualidad significa, respeto, si tú respetas a tu profesor, respetas a tus compañeros, vas a llegar a puntual, si, la siguiente, ya lo dije, respeto, si, respeto para nosotros, significa agradecimiento, si yo no lo respeto, no le voy a, no le voy a prestar atención, si, hay que ser una persona, muy agradecida, con las personas, que he dedicado su tiempo, para darles a ustedes, si, y luego la disciplina, que ya engloba, bastantes cosas, que es, ser perseverante, ser constante, entre varios, yo pienso que si ustedes, pueden ser constantes en ello, mejorar, tanto en puntualidad, en el aspecto, y en disciplina, yo creo que pueden mejorar, en todo, sea en un deporte, sea en, en los estudios, es muy importante para ustedes, si, me despido nuevamente, quien me honró, fue, el sensei, Juan Pablo Lupá, también, sensei de ayudos, internegras, segundo da, que a mi me ha filiado, a la Federación Deportiva, pero me ayuda, nuevamente, agradecer bastante, la invitación, a la educación física, dirigida, por la profesora, Maritza, Pidobre, Ibranes Viral, bueno, para culminar, esta sesión, vamos a, ponernos en posición, de seis, primero, la izquierda, la derecha, ubicamos las manos aquí, si, muy importante, nosotros le llamamos, Mokusho, que significa, meditación, porque es importante, porque cuando una persona, es actividad física, o algún deporte, su ritmo cardíaco, está muy acelerado, entonces, un joven, o un deportista, o alguien, con la actividad física, debe retornar al calma, para hacer sus quehaceres, entonces, vamos a realizar, Mokusho, como es, tiene que cerrar los ojos, respirar lentamente, inhala, y enzala de espacio, durante, diez segundos, entonces, para que ustedes, lo puedan hacer en casa, vamos a hacerlo juntos, digo, Mokusho, cierre los ojos, y solamente, concentrase en respirar, lentamente, Mokusho, y, llame, para abrir los ojos, y, de esta forma, sobre el pie, y, nuevamente, esa sería toda la primera sesión, Muchas gracias por su tiempo. Salud. Buenos días estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud en compañía de familia. Bueno, como habrán visto en el video, hoy hemos tenido un invitado especial, el sensei en judo, Juan Carlos Rupaca Chambilla, donde nos ha demostrado algunos fundamentos básicos de la iniciación de este deporte, el judo. Y son los momentos que estamos trabajando hoy en clase. Como el tema lo dice, descubro mis posibilidades de movimiento corporal, que es flexión, extensión y rodamiento. Movimientos corporales que vamos conociendo y descubriendo en nuestras actividades. Puesto yo te quiero recordar que antes de realizar cualquier actividad física, debemos de hacer el calentamiento, nuestras rutinas de ejercicio. No olvidarse. Rutinas de ejercicio, calentamiento. ¿Listos? Estiramiento. Y luego pasar a nuestra actividad física. ¿Ya? Asimismo, te quiero recordar que no debemos de olvidar hidratarnos. Tenemos que hidratarnos. Asimismo, te quiero recordar que antes de iniciar nuestras actividades, tenemos que lavarnos las manos. Y al término, de la misma manera a lavarnos las manos. Nuestra clase de hoy ha culminado. Así que acompáñame, que nos vamos a lavar las manos para estar limpios y sanos. Bueno, chicos, hemos culminado ya las clases. Nos toca el lavado de manos. Vamos. Primero, nos refregamos un poquito. Luego, cogemos el jabón líquido o el jabón en barra. ¿Ya? Hacemos, frotamos, frotamos para hacer bastante la base. Mira, entre mis palmas. Entrelazamos los dedos. Los dorsales. Dorsos. Dorsos. ¿No ve? Dorsos. ¿Listos? Las uñas. Las uñas. Mira las uñas. Los pulgares. Pulgares. Y termino con la muñeca. Muñeca. ¿Listos? Bien lavado. Bien lavado. Por lo menos de 20 a 25 segundos debemos de demorar. Todos los días, por favor, antes, durante de hacer la actividad, por favor. Y claro, por supuesto que antes también de consumir cualquier alimento, lo mismo. ¿Listos? Cogemos el papel toalla o toalla como desees. Nos secamos bien y con el mismo papel cerramos la llave. ¿Listos? Hemos culminado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!